¡BREVES DEL ESPECTÁCULO! Los hijos mellizos de Itati Cantoral quieren ser actores. Conoce a José Eduardo y Roberto Miguel. Hola, les comento que la actriz Itati Cantoral, en su matrimonio con el actor Eduardo Santamarina, procreó a sus gemelos, quienes actualmente han llamado mucho la atención de sus fans. Una de las actrices más queridas del espectáculo mexicano es Itati Cantoral, quien se ha ganado el cariño, respeto y admiración de sus seguidores debido a sus magníficas interpretaciones en las telenovelas. Y es que tiene una larga carrera que la respalda, así como una gran carrera Itati goza de una vida personal llena de cariño y éxitos, pues sus tres hijos son sus grandes motores en la vida. Cabe señalar que los jóvenes hijos de la actriz pretenden seguir sus pasos, pues a dos de ellos los hemos visto en algunas series, mientras que a la más pequeña recientemente la escuchamos cantar al lado de su madre. ¿Pero quiénes son los hijos de Itati? A continuación te mostraremos lo grandes que lucen los tres hijos de la actriz, que ganó fama internacional gracias al papel de Soraya Montenegro en Mariala del Barrio. Sus hijos mayores son mellizos y acaban de cumplir 21 años de edad. Fueron producto de la relación entre la actriz y Eduardo Santamarina, con quien estuvo casada de 1990 al 2004. Eduardo y Roberto han tenido algunas participaciones en series como José José. En la trama interpretaron a los hijos de Natalia Kiki Herrera Calles, personaje que dio vida precisamente a Itati Cantoral. Su hija más pequeña tiene actualmente 12 años de edad. María Itati es fruto de su amor con el productor Carlos Alberto Cruz, con quien la actriz decidió darse una segunda oportunidad en el amor, sin embargo la relación no duró y decidieron terminar. Pues bien, ahora se ha revelado que sus gemelos quieren dedicarse a la actuación. José Eduardo es quien se ha estado preparando para ser actor, y muy pronto podría dar la sorpresa en algún proyecto importante. Por su parte, Roberto Miguel estudia una carrera empresarial, pero también ha revelado que le llama la atención la música y la actuación. Por lo tanto, todo parece indicar que ellos podrían ser los próximos galanes en las telenovelas. Sus inquietudes actorales las ha compartido su propio padre, el actor Eduardo Santamarina, quien en varias entrevistas ha hecho público que a sus jóvenes hijos les encantaría formar parte del mundo del espectáculo. Y bien, ¿crees que con el apoyo de sus famosos padres muy pronto los podremos ver en alguna telenovela? Escribe tu opinión en los comentarios. Si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima. ¡Gracias!